La letra de mi rama que ponerte Hey, verdad que estoy montándote la pura Aunque sé que te molesta la palabra basura En ese punto sé que quieres interrogarme Y como yo respeto voy a explicarme Yo no me refiero ni a ti, ni a ti Me refiero a esas canciones de que ponerme un Como pretende que le chame dulzura A lo que hiciste a la juventud hacer de jura Si a mi chata mereces salsa o reggaetón Si el mensaje es positivo cuando el calentón Puerto Rico Cada quien tiene una forma de pensar diferente Pero calcule a ver qué le conviene a la gente Yo sé que es lo que creo y seré persistente Que llanta, aunque nunca se me encontras en la gente Aunque me piden de fanático, seré sincero Aunque el ateo le ponga mi canción un cero Yo cantaré del Dios verdadero En ese principio amado contra mi consejo disquiero Yo no canto basura Aunque parezca una locura Me supervisan la escritura que a la letra de mi rapa hay que ponerle Mando arriba la gente de Ponce Tanto al encima La gente de Mojillo Alto, de San Juan, del Año Metro De Ponce, de Jaiuya, de Isabela, de Vega Alta, de Vega Baja 135, pequeñita pero con un dios gigantesco ¡Pablo de Puerto Rico! ¡Pablo de Puerto Rico, 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 de Puerto